...334 de hoy 25 de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Ghana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 66005. Repito, el número ganador es el 6605. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.